Entonces la dinámica es que aprendamos a hacer un arquitecto de cada, que es muy sencilla, ¿ya? Simplemente es clasificar la cantidad de dinero y colocar en los objetivos cuadritos que tenemos. Los que ya tienen pueden ir iniciando, ¿ya? Saquen sus moneditas todos, por favor, para que sea algo más práctico. Gracias. Ya, entonces, con los objetivos de cada, por favor, hacemos el ejercicio, ¿ya? Bien, entonces ustedes pueden ver acá, la fecha de hoy, 25 de enero, ¿no? El cajero pone su nombre, la hora de inicio, estamos entrando a las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces, abrimos la cachita, ya, es el dinero que el cajero...